El señor Antoine Pues ponte esta chistera, ponte este gorro Oye, por favor, tú, sí, tú, córrate un poquito detrás Dado la posibilidad de que yo saliese en alguna de las fotos Bueno, desde la modestia, por supuesto, yo no soy muy de figurar, pero bueno, él insistió Sí, sí, no, no se preocupe Gran sugerencia, ¿le permite que le llame Fausto? ¿Puedo llamarle genio? ¿De la fotografía? ¿Podemos comenzar con la entrevista? Sí A ver Disculpa Esto, mucho mejor ¿Me ayudas? Perfecto Oh, estás divina Y ahora incorporaremos al director a las fotos Oh, sí, 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 sí Chicas, ¿preparadas? Chicos ¿Fausto? Ya está bien, se acabó ¿Pero qué haces? Lo que tendría que haber hecho hace un rato Pero tengo que fotografiar a toda esta gente Pero aquí la iluminación es imposible ¿Usted se queja tanto siempre? Ya está Venga, chicos Nos ponemos por ahí No, no, no No, no No